Super Selectos inauguró su Sala 101 en el Centro Comercial El Encuentro del Departamento de San Miguel. La inauguración fue presidida por Carlos Calleja, vicepresidente del Grupo Calleja. Esta tienda y este centro comercial no tienen nada que envidiarle a los mejores centros comerciales, a los mejores supermercados, no solo de El Salvador, sino de toda la región. Nos podemos sentir orgullosos de las obras que estamos construyendo en El Salvador y en San Miguel, sin duda alguna. Esta nueva sala cuenta con los mejores estándares de calidad y confianza que hacen de Super Selectos el supermercado favorito de los salvadoreños.